La Secretaría Regional Ministerial de Educación dio por finalizada las actividades del programa de microcentros rurales, estrategia ministerial que agrupa a los establecimientos de educación multigrado de acuerdo a su ubicación geográfica y tamaño, con el fin de desarrollar acciones pedagógico-educativas que permitan avanzar en prácticas pedagógicas y de gestión para el mejoramiento continuo de los aprendizajes de estudiantes rurales. Así lo destacó el coordinador de educación básica, Víctor Delgado. Bueno, en primer lugar cabe destacar los buenos resultados en el CIMSE que tenemos con las escuelas de los sectores rurales que desde ya un tiempo a esta parte están entre los 300 puntos, algunas sobre los 300 puntos y algunas muy cercanas a los 300 puntos. De tal manera que eso nos tiene muy contentos ya que son comparables con colegios particulares subvencionados y colegios particulares pagados. De allí que nuestra región normalmente tenga los primeros lugares a nivel nacional en estas mediciones. En nuestra región se han constituido dos microcentros, Estrecho de Magallanes y Última Esperanza. El primero agrupa a los establecimientos de la provincia de Tierra del Fuego y de las comunas de Punta Delgada y Laguna Blanca. El segundo corresponde a establecimientos de la comuna de Torres del Paine y Natales, los que se reúnen una vez al mes y son asesorados por el Departamento Provincial de Educación. Finalmente el coordinador del programa destacó el alto nivel alcanzado por los alumnos insertos en este programa en mediciones tan importantes como la prueba CIMSE, lo que por cierto es motivo de gran satisfacción el trabajar con más de mil alumnos en la región.